Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Sí, la verdad que sí, como decías recién, mucha expectativa. La verdad que estamos muy contentos porque es algo que venimos bastante tiempo planificándolo, pensando, diseñando, articulando varios actores, juntos con la Fundación Margarita, que siempre está dispuesta, una fundación que apuesta al desarrollo de Monte, a la cual obviamente agradecemos por la buena predisposición. Así que bueno, ahora poder ya tenerlo, ya tener las redes sociales, haberlo comunicado, para nosotros es una satisfacción, porque bueno, como todo, como cualquier persona que trabaja mucho en algo y después puede empezar a ver los logros, genera satisfacción. Así que bueno, esto así es. Bueno, el concurso es el primer concurso, recrear la escuela, un concurso municipal, que es la primera vez, el municipio, articulando con estos proyectos que tienen, tantos proyectos que tienen nuestras escuelas, los docentes, nuestros docentes tienen ideas que son buenísimas, trabajan mucho, tienen muchos proyectos, hemos charlado con muchos de ellos. Y bueno, la idea es que este concurso, estos docentes con sus alumnos puedan presentar sus proyectos, se pueden presentar todos los niveles educativos, todas las modalidades, todas las escuelas públicas, privadas, a este concurso. Arrancó la inscripción el primero de julio y va a estar abierto hasta el 30 de septiembre. Y en estos meses, el municipio, nosotros nos vamos a estar vinculando con las escuelas, vamos a estar charlando con estas escuelas. La idea es que todos se puedan presentar, que no sea que no se presenten porque tengan alguna duda, sino que si hay proyecto, y lo hay, porque, vuelvo a repetir, nuestros docentes tienen proyectos que están muy buenos, y si tienen ganas, que se presenten. Y es importante también, nosotros no queremos que esto sea una carga, porque el docente sabemos que trabaja mucho, muchas horas le dedica, entonces la idea es que esto sea algo ágil, que ellos lo puedan disfrutar, y no que lo vean como una cosa más, algo porque muchos sabemos que trabajan después de hora. Entonces, que sea algo ágil, que ellos lo puedan hacer, entonces nos vamos a vincular con ellos, cualquier duda se puedan acercar. Este miércoles, este miércoles, miércoles 6, a las 17.45, los estamos invitando a todos los docentes directivos con su equipo que considere necesario a la municipalidad. Vamos a hacer un taller donde los vamos a hacer in situ con los formularios para evacuar toda duda que tengan, vamos a poner a modo ejemplo, esto se ha hecho en otras ciudades, se ha hecho en Tandil, que ha sido un éxito, porque hace esto, hace que el vecino conozca los proyectos que tienen nuestras escuelas, se vincula la escuela con la comunidad, se vincula la escuela con el desarrollo, que así tiene que ser, nosotros estamos convencidos de eso, nuestros alumnos tienen ideas que están muy buenas, muchas veces son ellos los que nos enseñan, entonces bueno, el municipio tiene que estar vinculado con estas escuelas y esta es una manera. Así que bueno, nada, súper contentos, nosotros obviamente este es el primero, pero anhelamos y estamos convencidos que esto tiene que trascender. En nuestro ideal, nosotros nos imaginamos que bueno, el día de mañana nuestros docentes se preparan para este concurso, el año que viene, el concurso, qué proyecto podemos pensar. Hoy es una temática abierta, como también lo debatimos bastante, decidimos hacer una temática abierta, cada cual, cada escuela decide qué tema quiere presentar, tienen que ser proyectos que ellos ya tengan en curso, pueden ser proyectos referidos a convivencia ciudadana, medio ambiente, ciencia, tecnología, sabemos que muchas veces se presentan a la feria de ciencia con sus proyectos, proyectos de arte, proyectos que hagan al desarrollo local, por qué no un proyecto que después perdure, la idea también es que estos proyectos tienen que ser factibles, no sé, uno a veces piensa, bueno, un proyecto que quizás es poco viable, bueno, esto también se va a evaluar, proyectos que sean factibles, no pedimos, o sea, a ver, cosas que sean demasiado costosas, la idea es que se vincule con el desarrollo local, se vincule con la comunidad, que los docentes, obviamente, con sus alumnos, estén en equipo trabajando, con las familias, pero bueno, ellos, los docentes, seguramente esto te lo van a poder contar mejor que yo, porque ellos ya tienen proyectos, ya lo piensan, siempre piensan esos proyectos, tenemos varios ejemplos que nos han contado, pero bueno, yo para no, porque después la idea de esto que no haya, que piensen que tendemos más a una escuela o no, pero hay muchos proyectos que tienen hoy en día en ejecución. ¿Cuáles son las bases y condiciones o requisitos? Las bases son muy sencillas, es cualquier escuela se puede presentar de cualquier nivel, de cualquier modalidad, puede haber un proyecto, más de un proyecto por escuela, porque puede haber distintos niveles, y tiene que ser un proyecto que esté ya en ejecución, o sea, ya esté presentado, no tiene que ser un proyecto, digamos, que lo planifiquen ahora, sino es un proyecto que ya pensaron en su agenda educativa, que lo vienen trabajando. En años próximos esto ya se va a planificar, porque entonces ellos ya van a decir, ah, este lo dejamos para el concurso municipal de escuela, eso es la base quizás, la principal base, un proyecto que ya esté en ejecución, o pensado, o presentado, eso es una de las cosas principales, y otra cosa es que no tiene que estar concursando en otro lado, o sea, de repente haberse presentado en un concurso a nivel nacional, provincial, no hay tampoco demasiados ejemplos, pero bueno, no se tiene que haber presentado en otro nivel. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, ¿cierra la inscripción después? Cierra la inscripción el 30 de septiembre, volvemos a lo mismo, la idea es que ninguna escuela se queda fuera de esto, o sea, en estos meses vamos a trabajar, nos vamos a vincular, si vemos que por algún motivo se necesita alargar la inscripción, se evaluará, se discutirá, pero la idea es que todas las escuelas se presenten, que no sea una restricción el tema de los tiempos. Obviamente que hay tiempos, porque después viene la etapa de evaluación, ¿sí? En octubre, noviembre, la idea es que se haga la evaluación para antes de fin de año estar haciendo la premiación. Bien. Que el premio no es un único premio, si bien hay un premio mayor, que es mobiliario para recrear un espacio, un espacio pedagógico, pero no es el único, hay distintos tipos de premio, al proyecto más innovador, al proyecto más original, al proyecto que más se vinculó con la comunidad, al proyecto donde más participantes tuvo, va a haber distintas instancias, pero lo llamativo, que esto a nosotros nos llamó mucho la atención, cuando hicimos, nosotros hicimos una reunión informativa donde vinieron algunas escuelas y los docentes no estaban tan preocupados por el premio, de hecho fue una de las últimas preguntas que hicieron, ¿qué tipo de premio? Sino que ellos estaban muy motivados por el hecho de que iban a poder contarle a la comunidad en los proyectos que estaban trabajando, al montense, en qué estaban haciendo y que podían sus alumnos vincularse con la comunidad. El hecho de poder comunicarlo. Exacto, y que el municipio tiene que estar ahí, el municipio tiene que ser ese nexo, entre el vecino, las escuelas, municipio, desarrollo, entonces ellos estaban motivados por eso, qué bueno esto de que el vecino pueda enterarse, porque ellos habitualmente lo hacen en su ambiente, en la escuela, entonces nosotros desde el municipio vamos a difundir sus proyectos, el día de la premiación, eso también nos cuentan las experiencias y en otras ciudades, es un día festivo donde los alumnos van con sus docentes, municipios, funcionarios, distintos actores locales, ellos los presentan, todos conocen los proyectos en que están trabajando nuestras escuelas, entonces ya eso es un gran premio, esto de que el vecino conozca, más allá de que tenga un hijo o una hija en ese establecimiento, pero que la escuela se pueda vincular con la comunidad, creo que ese es el mayor premio, pero obviamente después va a haber un premio que es el mobiliario para recrear este espacio pedagógico, para la escuela va a haber obviamente un gran ganador, como en toda instancia de concurso. Además de que se puedan relacionar entre directivos, docentes, alumnos de otros establecimientos, ¿verdad? Exacto, eso también nos comentaban las ciudades que esto ya lo han hecho, se logra una vinculación que está muy buena entre los docentes, entre los alumnos, y esto, bueno, lo bueno de que al estar el municipio, nosotros estamos convencidos que el municipio tiene que dar herramientas, bueno, esta es otra herramienta, para acá, para esta vinculación, las escuelas tienen que ser parte del desarrollo local, y bueno, y esto claramente tiene que, año tras año tiene que ir creciendo, y obviamente tiene que ser independiente de la gestión que esté, tiene que, eso, ir año tras año crecer. Un proyecto ambicioso y la participación directa también de la Fundación Las Marretas en Borán, Grondona, no es algo menor. No, para nada, la Fundación, bueno, como ya todos sabemos, es una Fundación que apuesta al desarrollo local, tanto en educación, salud, cultura, en deporte, la verdad que nosotros venimos con ellos, una vinculación muy buena, nosotros venimos haciendo un montón de cosas, y la verdad, obviamente estamos más que agradecidos poder tener este vínculo, y bueno, y allá vamos, allá vamos por estas cosas que Monte necesita. Bien, bien, este, no sé si quiero algo más para quedarse. No, importante, si bien obviamente vamos a comunicarnos con todas las escuelas y también les va a llegar la invitación formal, este miércoles 6 a las 17.45, los esperamos a todos para hacer este taller, donde vamos a hacer un simulacro, donde así están familiarizados con este formulario, miércoles 6 a las 17.45. Así que bueno, nada, eso, esperamos a todos a que puedan participar. Del municipio, varias áreas, imagino que intervienen, también estará cultura, estará... Para analizar y desmenuzar los proyectos, digo también. Exacto, nosotros este proyecto, como te decía cuando arranqué, lo venimos planificando con Monteduca, como todos saben, nosotros venimos trabajando mucho, nosotros la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión, nuestro intendente siempre lo comunica, lo dice, Monteduca, donde está nuestra directora de Cultura y Educación, nuestro subsecretario de Desarrollo Social, Joaquín, el Consejo Escolar, con el cual articulamos todo el tiempo, día a día, y venimos planificando y proyectando todas estas herramientas educativas. Ahora tenemos este concurso municipal de escuela, tenemos herramientas que hemos diseñado, como es la Universidad Popular de la Federación, donde a través de esta herramienta estamos todo el tiempo pensando y diseñando cursos que necesita Monteduca, hemos hecho varios cursos, gestionando con distintas universidades nacionales, donde hemos traído varias carreras, porque otra de las cosas que estamos convencidos es que la educación tiene que ser de fácil acceso, entonces hemos logrado traer varias carreras universitarias acá a Monteduca y obviamente estamos trabajando un montón para que Monteduca tenga nuestro campus educativo, hace poquito se aprobó en el Consejo Deliberante el uso del espacio para pensar, para planificar nuestro campus educativo. Entonces estamos pensando, estamos armando ese proyecto, porque como venimos creciendo y las herramientas que venimos teniendo, estamos convencidos que necesitamos un lugar físico para poder desarrollar todas estas herramientas educativas, así que trabajando mucho y planificando este campus, porque bueno, Monteduca lo necesita. El Intendente se ha manifestado públicamente en más de una oportunidad sobre la educación, porque es uno de los temas que más enfocados están ustedes como gestión, ha dicho que la educación es el motor para evolucionar como sociedad, ¿no? Y es algo que se replica en todos estos proyectos. En todos, o sea, nuestro Intendente es algo que todo el tiempo nos pide eso, estamos convencidos de que así es y por eso acá estamos, ¿no? Obviamente apoyando eso y por eso esta mesa educativa, por eso somos varias personas, acá todos estos temas tiene que haber un equipo de trabajo y esto es algo que también es notorio de nuestra gestión, somos un equipo de trabajo, la educación tiene que ser una política de Estado y estamos trabajando para eso y como nuestro Intendente siempre lo dice, la educación es uno de los motores para el desarrollo de cualquier comunidad, siempre lo dice él, nos hace mejores personas y nosotros estamos convencidos de que esto es así y por eso somos parte de este equipo de trabajo. Bueno, lo que ha sido también un éxito es la entrega de las becas estudiantiles y deportivas. La primera edición de la estudiantil fue Alicia Rizzo, bueno, creo que van por la segunda ya. Exacto, exacto, la segunda, Lita Bramati, la segunda, estamos con las becas estudiantiles, las becas deportivas, que la primera edición fue Chango de la Vega, Changuito, entre las becas deportivas y estudiantiles tenemos alrededor de 150 becas. También esto nos permite, para esto, para todas estas familias, para todos estos estudiantes, para todos estos deportistas, es una herramienta más, es algo que ayuda, como nuestro intendente también siempre lo dice, obviamente no va a resolver la totalidad de los gastos, pero ayuda a que planifiquen, a que, bueno, es un ahorro o no, o algo como ellos quieran gastar, pero también permite que el municipio se vincule con toda esta comunidad de estudiantes, con toda esta comunidad deportiva, porque nosotros tenemos sus expedientes, tenemos un seguimiento, tenemos una vinculación con ellos, en el caso de los estudiantes tenemos sus analíticos, entonces nos ha pasado, con la segunda edición, cuando llamamos, nosotros, por ejemplo, detectamos en algunos chicos que tenían problemas con algunas materias, ¿qué pasa acá? tres veces consecutivas, rindió mal, bueno, citamos a esos alumnos, estuvimos charlando, viendo a ver qué posibilidad, si era posible, desde el municipio podíamos ayudar con esta traba que estaban teniendo, entonces eso también, más allá del recurso económico, que obviamente que está bueno para todas las familias, la vinculación, la vinculación del municipio, del Estado, con esta comunidad de estudiantes y deportistas, que permite esto, ¿no?, identificar, identificar, vincularse y acompañar. Esto, lo último, estas becas son a través de fondos propios, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que se genera con las tasas. Exacto, exacto, es a través de fondos propios municipales. Es una gran inversión, si uno se pone a reunir las diferentes becas y asistencias que se dan, ¿no? Exacto, sí, pero nosotros obviamente convencidos de que esto tiene que estar, y obviamente que estas becas, como reciente decía, tienen una etapa de inscripción, una evaluación, un seguimiento, el estudiante tiene un compromiso, ¿sí?, el Estado acompañando, pero el compromiso del deportista, el compromiso del estudiante. Entonces, hay un ida y vuelta. Bien, y la alegría del vecino que ve sus impuestos reflejados en este tipo de inversión, ¿por qué es una inversión? En realidad, por eso, yo creo que esto es obviamente una apreciación personal, creo que tiene que ser un círculo, ¿no? Esto, bueno, otro ejemplo del tema del programa de Botellas de Amor, ¿no? Desde Medio Ambiente estamos fomentando e impulsando el programa, ¿no?, de Botellas de Amor. El vecino, ¿no?, con su residuo, lo guarda, el municipio hace una disposición final y eso se devuelve para un recurso para el mismo vecino, para todos los vecinos. Bueno, ese es el círculo de cómo tiene que funcionar el Estado, tiene que ser un motor, tiene que generar herramientas, ¿sí? Esa es como, creo que es la manera de cómo tenemos que vincularnos y cómo tenemos que trabajar. Gracias, doctora. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.